D'Amexu de Algeciras ha anunciado el fichaje del exterior estadounidense con pasaporte irlandés de formación de la liga universitaria D1, Etan y Banugo. Nació en Lakeville, Minnesota, en el año 2000 y mide un 88. Destaca por su capacidad para el lanzamiento exterior, 39% su última temporada, 38% en su carrera de cinco temporadas como universitario, pudiendo jugar con bote al aro y ocupar la posición de uno si es necesario. Posee gran físico y capacidad defensiva en un perfil moderno, capaz de defender cualquier posición exterior. Se trata de un complemento clave en el equipo para aportar puntos desde el exterior. Como decimos, Etan y Banugo se incorporan a los entrenamientos en el día de hoy.